7500 sustantivos en inglés. Juego 6 Complejo Complex Consecuencia Consequence Minoría Minority Tradición Tradición Aplicación App App Aplicación Solicitud Application Application Brisa Borrador Draft Draft Garantía Guarantee Guarantee Misil Missile 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 Deuda Debt Debt Inundación Flood 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 Titular Headline 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 Resolución Resolve 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 Estado Estado Posición Status Status Marca Brand 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 Calculadora Calculator 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 Impulso Urge 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 Olas Waves 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 Civil Civil Civilian Civilian Margen Margen Borde Edge 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 Suerte Ventura Luck Luck Químico Chemical Chemical Equipo Equipment Equipment El Guarda Guardia Escolta Guard Guard Inversor Investor 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 Isla Island 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 Aeropuerto Airport 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 Elenco Yeso Escayola Cast 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 Correo Mala Mail 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 Familiar Pariente Relative 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 Actualización Update 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 Desastre Disaster 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 Lío Mess 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 Prioridad Preferencia Priority Priority Fortaleza Fortaleza Strength Strength Fotografía Photograph 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 Cero Zero 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 Suma Suma Addition 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 Votación Ballot 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 Racimo Racimo Punch Punch Inglés English English Terrorismo Terrorism Terrorism Aeroline Aeroline Airline 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 Aula Classroom 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 Susto Scare 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 Hoja Sábana Escota Sheet 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 Jueves Thursday Thursday Retraso Demora Delay 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 Oyente Listener 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 Renta Rent Rent Garganta Throat 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 Fracaso Falla Fracasado Failure 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 Cocina Kitchen Kitchen Veterano Veteran 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 Voluntario Volunteer 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 Aborto Abortion 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 División Division 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 Movimiento Movimiento Motion 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 Panel 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 Leche Milk Milk Piscina Villar 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 Americano Pool 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 Investigador Researcher Researcher Tema Theme 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 Bono Vínculo Fianza Bond 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 Grasa Fat 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 Rasgón Lágrima Desgarro Tear Tear Teardrop 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 Jardín Yarda Yard 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 Campus 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 Concept 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 Moral 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 Ganador Winner Winner Piloto Pilot 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 Olor Olfato Smell Smell Sol Sun 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 Tendencia Trend 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 Caballero Gentleman Gentleman Etiqueta Rótulo Label Label Par Par Pareja Pair Pair Representante Representative 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 Moda Fashion Fashion Protección Protección Protection 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 Raíz Root 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 Análisis Analysis Licencia Licencia License 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 Nominación Nomination 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 Registro Register 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 Recuerdo Recuerdo Recall Recall Estúpido Stupid 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 Músico Musician 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 Repetición Repeat 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 Toma Captura Capture 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 Delegado Delegate 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 Derechos Deber Cometido Duty 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 Concentración Manifestación Rally 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 Fila Roe 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 Dedo Dedo Finger 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 Leña Firewood Firewood Espíritu Ánimo Spirit Spirit Madera Madera Wood 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 Distancia Distance 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 Pollo Gallina Chicken Chicken Enemigo Enemigo Enemy 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 Dios God God Comida Meal Meal Robo Steal Steel Steel Choke Crash 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 División Split 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 Grieta Chasquido Crack 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 Expectativa Expectation 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 Iniciativa Initiative 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 Rechazado Producto defectuoso Reject 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 Defensor Advocate 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 Aliado Ally 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 Tripulación Crew Crew Pena Penal 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 Category Evaluación Examen Exam Boca Mouth Pago Payment Baloncesto Basketball Clave Code Objeto Porcentaje 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 Foto 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 Tabaco Tobacco 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 Comandante Commander Commander Congelación Freeze Freeze Lesión Injury Regulación Regulation 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 Activista Activist 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 Debate Disputa Dispute 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 Referencia Reference Reference Crítica Criticism 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 Virus 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 Alegación Allegation 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 Convicción Creencia Creencia Belief 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 Capítulo Chapter 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 Huevo Egg Egg Biblioteca Library 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 Canal Channel Channel Dialogue 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 Pasaje Passage Pasage Camino Sendero Senda Path Llanura Planicie Plane Plane Preso Prisionero Prisioner Anuncio Announcement Fábrica Factory Liga Presencia Presence Presence Señal Signal Queja Complaint Complaint Gen Gene Gene Contrario Opposite Opposite Prisa Rush Rush Superficie Surface Surface Conclusión Conclusion Conclusion Aparato Dispositivo Device Compra Purchase Purchase Visión Vision Vision Bienestar Welfare Welfare Convicto Convict 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 Guía Guide Guide Batido Sacudida Shake Shake Chip 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 Provincia Province 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 Tensión Tension Tension Respiro Vacación Vacation 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 Categoría Rango Rank Rank Suicida Suicidio Suicide Suicide Nacimiento Parto Birth Birth Importancia Relevancia Importance Importance Hechizo Spell 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 Tanque Depósito Tank 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 Enmienda Amendment Amendment Método Method Testimonio Testimonio Testimony Testimony Objetivo Objective Objective Refugiado Refugee Refugee Requisito Requirement Requirement Colapso Collapse Collapse Conjunto Colección Collection Construcción 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 Aporte Contribución Contribution Contribution Herido Injured Injured Va y ven Fluctuación Columpio Swing Swing Departamento Apartamento Apartment Apartment Ciclo Cycle 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 Empleador Employer 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 Athlete 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 Playa Beach 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 Naturaleza Wild 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 Derrota Derrota Defeat 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 Like the video, subscribe to MoCabStar and share with your friends.